Oye que te verga siempre quiere ser Pikachu Oye que te gusta mucho Pikachu? De chiquita me da la caricatura Por mi mamá me ha regañado Te voy a comer bien en chocolate Igual te dirías que estaba todo de rosa Vamos a ver nada Vamos a rayar ya mi mamá De acá ni dejan pintar wey Ya weycho Vamos a rayar ya mi mamá Hola que tal amigos estamos con un nuevo video Aquí en el canal somos Cacahuates Jorge es Chaquetín estamos con un nuevo video en el canal Chaquetín es pendejo de negra wey Te crees muy chingon Yo no soy Chaquetín, Chaquetín es ese perro El día de hoy tenemos un nuevo video en el canal amigos Y así es vamos a decorar Por completo el cuarto regalín El regalín siempre pues casi cuando son sus ratos libres no está en casa Si no se va a pistear El chiste es que cuando nosotros le decimos que pues vamos a rodar Vamos a hacer algo no lo encuentras en tu casa Entonces él ya tiene sus planes Entonces si se dan cuenta el regalín hace un poco de stream Entonces le vamos a dar una sorpresa con el Jorgeis Y toda la banda de que le vamos a Pues a decorar todo su cuarto No nada más de que vamos a ponerle calcomanías Y no, sino que lo vamos a pintar totalmente Eso va a estar bien cabrón Porque, o sea, si me molestaría Porque pues es tu cuarto No es como que vas a llegar arranco la calcomanías y ya O pegarnos nada más o pin Pero no pintado Y observen el color que le vamos a poner Un fuchsia Rosa mexicano o algo así No, 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 no No, 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 no Juego Fortnite, LOL Y otros nuevos Lo que va a estar chingón es la reacción que va a tener el regalín Al ver su cuarto totalmente de princesa Y con dar un stream vamos a ver que le dice la Ah, sí Estamos grabando seriamente Jorge Vamos a pintar su cuarto en el regalín Y una vez que esté listo van a ver que anda Así que acompáñanos amigos Hola amigos, espero en el canal Sin más que decir Jorgeis Comenzamos ¡Espera! 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 Bueno amigos y para eso tenemos que tener la facha de pintores Y para eso les presento a cada uno de mis chalanes En primer lugar el mol El mol 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 El 2 metrín El brochero, carnal Listo, papi, va a salir a mierda a su cuarto de nuevo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡JORJAY! Venga Y alguien, tenemos una artista muy especial Que la trajimos de un tianguis Le ofreció ayudarnos a pintar a la su-su-su-su-ruido Algo así Chequense nada más Su-su-su-ruido no son No manches, wey ¿Cómo van a ser los mismos? Bueno, amigos, ya estamos listos Y a continuación vamos a ingresar al cuarto del nuegadín Vamos a ahorrarse Y una vez a darle con todo Bueno, amigos, ya estamos en el cuarto del nuegadín Bueno, este es el cuarto de mi tía Como ven, toda su casa está pintado de este color Como un nuegadín es el único hombre en esta casa Y es que hombre, wey Y es que hombre Pues su cuarto está pintado de azul Ah, ¿qué es esto? Ahí nada más, me lo abre el trabajo, no se hace eso No puedes, por favor ¡Oh, ney! ¡Oh, yeah! Pues aquí, su casa del nuegadín, pues mira Ya hasta le va a... Si le falta una pintada, wey Ah, me gusta la chaveca más allá de una cantera Ya están dentro de poco Suscríbanse al canal de música Son el grupo de la chapa que vibra Ah, ah, la chapa que vibra Ah, ah Duro dos horas haciéndolo bien rico La juventud está preparadísima Acá uno de los lentes al chile Creo que en lugar de hacerle algo mal Le vamos a hacer un favor Porque mira la pinche padre Sí, está toda la comida, wey No, neta, sí parece el cuarto de este porocho Está todo manchado a la verga Me acuerdo que estaba más bonito antes Pero no sé qué... Mira, como que se vomita en la pared Sinceramente, ay, tiene un dibujo, mira El wey no sé si hace brujería o qué pedo ¿Ya lo viste? ¿Qué onda con eso, nuegado? ¿Estás loco o qué? Mira, wey, aquí hay otro dibujo Sí, mira, aquí hay un dibujo de igual Miren, chiquita, amigos Es una carita Es como una... ¿Cuál es hace aquí? Como una puca La calavera con la cabeza de... ¿Y dónde me explica por qué hace el nuegado eso? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada El ganador de satánico La gente no lo sabe Pero no, de verdad, mira, amigos Hay un monito ahí Chica, el nuegado es ranchero, vey, mira Ah, sí El ranchero El ranchero Los almohados, hijo de mierda Se pone su rata Cállate, esto lo gorda mi abuelita Ay, sí, sí Me aludo para mi abuelita, wey Para que gusten, abuelita, wey Luego del ranchero, wey Aquí le puso una H Una M, wey, Ever Martínez, wey Ah, sí, sí Mi abuelita lo hace cuando quiera, señores, a 250 pesos Y aquí es donde hacen nuevo, pues, sus streams de videojuegos Aquí está su compu, está su pantalla Y aquí es donde hace Delicioso Aquí es donde hace delicioso, eh La verdad, las cosas como son Bueno, amigos, es hora de empezar a sacar las cosas del negadín, chiquitín Oh, es rico el cachitín El negadín, wey Y como que el perro le intenta sacar dinero Mentira que está capaz Ya lo está desgastando, wey, como que no se aguanta de repente Oh, no Siempre quisiste ser Pikachu, tú, va, verga Sí, de pequeñito, de como Es que, te verga, siempre quiero ser Pikachu ¿Por qué te gusta mucho Pikachu? De chiquita me da la caricatura Porque mamá me ha regañado, wey ¿Qué te decía? Es el diablo del programa Ahorita vas a hacer un Pikachu de verdad, wey, wey Mayibu, wey A ver Vamos a pintar rosita, wey Mátalo, Mayibu Vamos a convertirme en chocolate Vamos a hacer chocolate Si nada más iba a ser Pikachu, vega Se convirtió en Malibu Gracias, gracias Ya te lo vea el voz De Pikachu, Mayibu en segundos Oye ¿Cómo lo convirtieron en chocolate? Convirtanse en chocolate No manches, wey ¿Cómo van a ser los mismos? Pero si, hace sus rituales satánicos Aquí, hasta tiene un conejo, ahí, mira, wey ¿Te lo viste? Oh, sí, sí ¿Por qué dibujas animales? Están manchando todo, pendejo Este pendejo vino aquí, no pinta Estamos haciendo body pain, amigo Para que tú no sabes Nada Mor, ¿por qué te gusta que te pinte? Me gusta, wey Me alegra mucho Me alegra mucho Me alegra mucho No te muevas, mor Ay, mor, ¿quién te vea tan feliz que eres, de verdad? Mor, eres súper contento que me pinte ¿Puedes ser muy feliz? ¿Puedes ser muy feliz? Ya te muevas Ya te muevas Ya te pasa, no te vas a pegar Ay, chis Ale, estoy muy orgullosa de ti Oye No, pero me regañé a mi mamá No mames, toda la pintura se va ahí en ese espalda La mamá muy va a regañar Ya se está transformando en Majibor por competente, verga Vamos, la playera, vamos, la playera Mira la pasada, ya costó Ey, verga Valió verga esa pinta Ya, mira No se ríe, no se ríe No se ríe, no se ríe Borré, borré, borré Oye Mira el dame, el dame, pendejo Mira el dame ¿Dónde es este, madre? El dame Está chido aquí Perdón, no hay el rajón, verga No, mamá, pobre Cierre un puto de madre No, ya el día del nieto, abajo donde Muñeca Pura muñeca Esos, verga Es sin luz, iba a p... Es la 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 p... Creo que todos son tontos Ay, mi amor, ya... Ya viremos Ay, maldito No, nena Mi verga, mi ojo Mi ojo, güey No manches, güey ¿Cómo van a ser los mismos? Dios, güey ¡No! ¡Ay! ¡Oye! Por eso, te estoy diciendo que me ayudes ¿Quién es pendejó? Ah, por eso, te están en el... Ah, esta es la verga, ¿verga? No puedo Ay, vale, verga Es el cuarto del nueve No es el mío, güey ¡Oye, güey! Ay, viejado Esta chingadera cada día está peor ¡Chopo! 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 ¡No! ¡Se vino el Mayimus! ¡Víjalo, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya quieres seriedad, güey! ¡Ya! ¡Ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Oye! ¡Ya! 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 ¡Al perejo! ¡Ya! ¡Compórtate, cabrón! ¡Ya eres grande! ¡Ya eres mayorcito! ¡Se pasaron los niños! ¡Pintan los zapatos! ¡No van perdiendo el tiempo! ¡Ey! ¡Avéntalo para allá! ¡Te dije no que lo pintaran! ¡Ja! Acabo de encontrar un secreto, güey! ¡Ya! ¡Le ponen armada para que no suene! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese pinche! ¡Aparte de satánico! ¡Manyoso! ¡Manyoso, güey! ¡Cochino! ¡Cuánta chingadera sucia te puedas imaginar! Dos horas después... Amigos, hemos llegado al proceso en el cual hemos casi terminado el cuarto de negadín. ¡Hasta ahí dio la pintura! ¡Quedó bien, eh! ¡Quedó bien jodido! ¡Porque en este pinche país no haces lo que quieres, sino lo que puedes! ¡Pues bueno! ¡Ahí quedó más o menos, eh! ¡Pues ahora lo que va a hacer es que vamos a decorar su cuarto con globos! ¡Sí, vamos a pintar el cuarto! ¡No! 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 ¡No tengo pintado esta mierda! ¡¿De dónde?! ¡Oye! El oso grizzly pertenece a la misma especie que el europeo. Pero su mejor alimentación le permite alcanzar tamaños superiores. Bueno, amigos, como ven, ahora estamos inflando globos rosados para que este cuarto quede como de princesas. ¡Así es! ¡Uh! Es un sueño de regadín. Siempre quiero ser una princesa ella. ¡Así es! ¡Mira, aquí nos acompaña! ¡Vino una princesa real! ¡Oh, mira! ¡Ay, muchachos! ¡Está cosa horrible ese hombre! ¡Quítate! ¡Maldísima! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ve! ¡Ay, déjame! ¿Qué no puedes hacer un comentario de Justin que me estés hoy molestando tú? ¡Te digo! ¡Soy hablando de esa gente castrosa y huesos! ¡Manteleno! ¡Fúrate! ¡Fúrate! ¡Infla ya! ¡Pero ya! ¡Ya acabaron! ¡No! ¡Aquí hay más globos! ¡Inflale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viste! ¡Viste! Un momento más les mostraremos cómo queda el cuarto del Megadín Ya falta muy poco para que esto quede y ver la reacción del Megadín A ver qué tal si le gusta o no este cuarto Quédense en el canal Bueno amigos y para que este cuarto quede más chingón Vamos a poner una sabanita de princesa, mira Ahí nada más Para que vaya acorde pues Que si si le hagamos un sueño en realidad, bien Eh las armadas de caballo eh O sea no pueden faltar Lo que le va a dar el toque mágico a este cuarto amigos Son Mira cuánto mandamos a imprimir Mira no, ahí nada Una tatuada Una tatuada Qué chida eh A la verga es un chingo wey Pero si wey, no mames Se va a poner feliz ese día No creo Voy a pegar la primera wey A ver La que te parece por acá Ay esa ahí se va a ver chida Lo buena wey Lo buena wey Es una princesa muy malandraca Mira wey Esta se va a ver chida Ay esta bien chida Cómo quieres que reaccione nueva wey Ay se me enojaron No se si tú que dices ahí Te va a enojar Que lo están amampando Ay no Mira wey Ay que chida que wey Mira que wey Mira que wey Wey no ya se va Te gusta que te mom ¿Cómo es? Mira No, no, no Qué andas haciendo bruga Qué andas haciendo Ay Bueno pero no se enoje Para que cuando haga sus streamers Ahora si se va a ver chido No es que le faltaba decoración Para dar más streamers perros Ahora si que se ponga a jugar Qué buena onda Bueno amigos Así ha quedado el cuarto del negadín Chequense nada más Cómo quedó Bye Nom Ahora vamos a hacerle tiempo al noigadín Mientras vamos a jugar un ratito aquí con Jorkais y los chavos Y pues esperar nada más Y así mostrarle su cuarto y ver la reacción del noigado Así que vamos Hey perro No te pases, ¿verdad? Por perro, ¿eh? No mames, güey Pinche mucho, güey Es una verga que jugando ese juego Se hizo ganada perfect dos veces Adiós Venga, si quisieran ver unas retitas con el crew de videojuegos Deja ahí bajo la caja de los comentarios Queremos ver unas retas de videojuegos clásicos con el crew Y se puede hacer en el canal, amigos Somos Kakawata, así que deja tu comentario Bueno, amigos, nos subimos a la azotea de la casa del noigadín Porque estamos vigilando a qué horas viene Ya tardó mucho, güey Ya hasta echamos unos maquinazos Ese verga si se fue a cotorrear, a pistear o así Ese verga va a venir a estar en la madrugada Fue en la madrugada, güey Ya hay que esperar un momento más, amigos Y pues estar pendiente, estar pendiente del noigadín, chaquetín Rambu, ¿eres tú? Sí, se va Oh, mira Bueno, amigos, ha pasado 40 minutos más de que el noigadín no viene Ahorita le mandé un mensajito Pues no me contesta Entonces vamos a seguir esperando Ya se está metiendo el sol Ya pintamos Ya comimos Ya jugamos Y el noigado no viene Pisteando el perro Noigado, pisteador, güey ¡Negado! ¡Negado! Viene ese perro, güey, hasta saca a la gente Pues amigos, a seguir esperar al noigadín, chaquetín Para darle esta sorpresa No queda de otra Así que, a matar el tiempo Ahí viene, ahí viene ¡Viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene, ahí viene! ¡Voy al cuarto, voy al cuarto, voy al cuarto, voy al cuarto, voy al cuarto! Amigos, ya estamos en el cuarto del noigadín, chaquetín No entró ¿Entrado? No entró Dejó su moto ahí, se fue Y pues amigos, no queda nada más que esperar Eh amigos, ahí viene el noigadín Nomás fue a comprar su electrolito Así está crudo, el cabrón Ahí viene, ahí viene mr. Acáma, acáma, güey ¡Vente, vente, vente! ¡Bull! Creo que yo no voy a entrar ¡Entre, entre, acuérdate! ¡Un fluto, pón calicero! ¡Bull, apúrate, apúrate! ¡Entra, apúrate! Si entra, rápido, apúrate, güey ¡Alsa la cama, güey! ¡Acuérdate! ¡Acuérdate, acuérdate! Ahí viene el regador, ahí viene en tres, vamos Ahí viene el chico ¡Feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 Parecía cuarto de anexado esa man Si, la neta ¿Ati es que te gustan las princesas? ¡Feliz cumpleaños! Pero eso, ya con posters Ya da más perros con posters de princesas Con posters se va a ver bien verga Los posters aquí te van a dar vida Mira, hasta mas verga De la... Ah, de la... De Lins, güey, estaba bien de la verga, güey. Pero ¿por qué princesa, güey? Yo dije que a ti te gustaban las princesas, güey. Ah, o sea, tú fuiste el mierda que... No, 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 yo con él, güey. El mierda, güey. Los dos, güey. Verga, el mierda. Pinche colorcito que le pusieron. Verga, güey, que esas son como pentecostas. No, mame. No sabía que hacías brujería o esa madre de... Tenías un montón de... Muñequitos. De muñecos diabólicos, con gris. Ah, no, no, es que hace años. Ah, también sabe, hace años. Nosotros hacíamos extensión con la banda cuando éramos disque grafiteros. Ah, y aquí practicábamos. Y aquí practicábamos en este cuarto. Por eso estaba así, pero no se pasen de lanza. ¿Cómo va a ponerle rosa? Para si quiere un celeste, güey, o algo chido. No, está chido, güey. No, 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 no. Estás chido, güey. Tus paredes parecían vomitadas de borracho, güey. ¿Por qué traes electrolito en la mano, güey? Porque estoy un poquito de ciudad. Bueno, Yadín, ¿qué te pareció tu cuarto? La neta, ¿cómo estaba? Estaba de la chingada, güey. Sinceramente, estaba horrible, güey. Estaba jodida la pintura, es que apenas hace... Bueno, ya tiene un rato, como unos tres meses que compré la pintura. Y pues no lo había pintado, ya tenía tiempo. Pero no, quedó feo, la neta, quedó bien. Y hay varias películas que has visto. Esta ya la vi, esta ya la vi. Esta ya la vi, esta ya la vi, la verdad. Esta también, mira, esta la sirenita ya la vi, güey. Esa de los sitios, no, güey. Sí, de que el niño, de los niños, güey. No quedó mal, la verdad, no quedó mal. Está mejor que antes, la verdad. No, güey, decimos. Me llevan un favor, pero ni siquiera un color más varonil, güey. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita para que te vean las notificaciones a tiempo. Y amigos, estamos viviendo aquí en Zobuzco de Caguate. Eso es todo, amigos. Nos vemos mucho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.